Estamos en la charla previa, recibiendo detalles con Facundo Perrone, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. ¿Cómo andás, Facundo? Muy bien, muy bien, buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por venir a este día no laborable, que para algunos es como un feriado, el resto seguimos trabajando. Es como un día especial, un día raro en el centro, se nota en las calles de San Juan. ¿Cómo va la campaña, Facundo? ¿Hay campaña? ¿Es una campaña más light? Porque uno lo percibe de afuera de un tono diferente, ¿no? ¿Dónde está la campaña? Sí, la verdad que es raro porque acabamos de pasar a una campaña provincial y hoy estamos por arrancar una nueva campaña nacional. Ha sido un año de campaña, todo el año, son muchos meses de campaña. Entonces me parece que eso es lo que le da un gusto diferente. Igualmente. Igualmente por ahí uno que está, a ver, con los dirigentes, con la gente que hace política, me parece que eso es bueno porque hoy no es que hay que arrancar de cero, sino que da de un trabajo previo que se viene haciendo. Oficialmente arranca ahora la campaña, esta semana arrancaremos la campaña, pero bueno, algunas cosas previas ya se están haciendo en el territorio o hasta en los medios, por ahí los candidatos estamos saliendo a hablar un poco de todas las listas, ¿no? Exacto. ¿Y ustedes qué tienen previsto? Esto de visitar cada departamento, salir a caminar con algunos intendentes, ¿cómo piensan organizar la campaña? Sí, la idea es esa, la idea es salir a todas las intendencias, salir a todos los departamentos, a caminar, a visitar a la gente, a estar con la gente. La verdad que yo he tenido la oportunidad de acompañar en otras campañas, trabajar en otras campañas, y la verdad son campañas muy lindas porque uno entra en contacto con la gente en toda la provincia, eso es muy bueno. Yo he tenido la experiencia esta primera parte del año de hacer una campaña en mi departamento, en Rivadavia, pero esta es una campaña muchísimo más grande y por ese lado vamos a tratar de llegar a cada uno de los sanjuaninos para transmitir nuestro mensaje porque nosotros vamos a ser representantes del pueblo de San Juan en el Congreso, así que nos parece importante. Claro, una no pequeña tarea, digo, la de estar en el Congreso allí, donde que muchas veces es muy criticado, ¿no? El rol del diputado, del legislador en el Congreso Nacional sobre todo. Sí, es una gran responsabilidad. A mí me parece que por ahí la gente no toma conciencia de la labor y la importancia de un legislador nacional, lo importante que es para su pueblo, para el pueblo de San Juan en este caso, lo importante que es elegir bien porque la verdad que uno después puede criticar o le puede gustar o no una decisión a nivel parlamentario, a nivel legislativo, pero la oportunidad de elegir quiénes son los representantes del pueblo de San Juan, quiénes lo van a representar en el Parlamento, en el Congreso, es esta la oportunidad. Así que una responsabilidad, un orgullo ser parte de esta lista para mí y bueno, una responsabilidad. Sí, se da la oportunidad, Facundo, ¿cuáles serían los temas que usted plantearía allí en la Cámara de Diputados de la Nación? Yo creo que hay temas fundamentales que se vienen por los tiempos que se vienen en Argentina y que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el desarrollo regional de San Juan. Me parece que San Juan necesita que se retome en algún punto este apoyo que tuvo desde Nación antes de este gobierno nacional, que hoy la verdad es un gobierno nacional que no le ha dado un gran apoyo al gobernador Uñac y no ha cumplido en realidad con todas aquellas promesas que en algún momento cuando asumió el presidente Macri hizo. Me parece que la provincia de San Juan por esto ha tenido que hacer grandes esfuerzos para que los sanjuaninos no vean afectado su estilo de vida o el nivel de producción que tenía San Juan o el mismo empleo que tenía San Juan. Recordemos que en Nación se ha elevado el desempleo a un 2%, San Juan ha mantenido y ha mejorado los parámetros de empleo. Me parece que esos son esfuerzos de la provincia que Nación no ha colaborado para nada. Entonces, aquel que represente a San Juan en el Congreso y presente algún proyecto, tenga alguna idea de desarrollar, tiene que ir encaminado por ese lado, me parece. Bien. Es un desafío importante, ¿no? Porque hay que reactivar todo un país para que la situación económica cambie, ¿no? Sí. ¿Y por dónde empezar? Es como difícil este, por el primer paso, digamos, por dónde se da. Yo le vengo diciendo que nosotros en agosto y luego en octubre en las generales vamos a tratar de que este país a través de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández retome un rumbo, un rumbo, a ver, mirando hacia el futuro sin olvidarnos de este presente, este presente tan malo que están viviendo todos los argentinos y proyectando hacia el futuro y mejorando, por supuesto, las cosas que en el pasado se hicieron mal. Me parece que ese es el gran objetivo que se ha planteado este frente, encabezado por Alberto Fernández como candidato a presidente. Me parece que todos estamos con las mismas ideas, con las mismas ganas y es lo que queremos plasmar, ¿no? ¿Y cómo ve la figura de Fernández? ¿La ves posicionada? ¿La ves, digamos, fuerte ante un adversario que es el actual presidente, no? Yo creo que Alberto Fernández tiene una impronta propia, lo vengo diciendo y por ahí varios lo vienen diciendo. Alberto Fernández tiene una experiencia muy grande, él ha estado en el Ejecutivo, ha formado parte del Ejecutivo con Néstor Kirchner en una época en que la Argentina estaba muy mal y en una época en que la Argentina resurgió, resurgió para bien, le fue bien a la Argentina, le fue bien a San Juan. Él es parte de todo eso, por supuesto que es un gran líder, tiene impronta propia, me parece que tiene experiencia, me parece que tiene muy buena imagen porque es una persona que la verdad que habilita consenso, es una persona que en ese sentido, como lo viene diciendo él, nosotros no venimos a vengarnos de nada, nosotros venimos a construir y a mirar hacia el futuro sin olvidarnos de este presente nefasto, para ser duro, que están viviendo los argentinos. Frente a Mauricio Macri me parece que la diferencia es abismal, sinceramente lo digo, no lo digo con ningún tipo de fanatismo, pero me parece que los hechos son la realidad y cada uno de los argentinos lo ve y lo siente, así que no hay mucho que agregar en ese sentido. Bien, ¿y cómo ven la campaña para diputados nacionales aquí en la provincia, digamos, con las otras listas que hay? ¿Qué planteos hay? ¿Qué diferencias plantean entre ustedes y los adversarios? Por ejemplo, los candidatos o las listas que van juntos por el cambio, que encabeza una Marcelo Rego, uno de los principales referentes de la oposición. Mire, casualmente anoche tuve la oportunidad de estar en otro programa en el que también estuvo Marcelo Rego, en este caso, que integra la lista de, creo que es Cambiemos, Juntos... Sí, con voz de Injustos por el Cambio. Con voz de Injustos por el Cambio, algo así. Marcelo manifestaba esta cuestión de que él dice que no le da vergüenza pedir el voto por Mauricio Macri, que él no esconde a otros dirigentes del PRO de San Juan, eso lo decía ahora. Yo lo que veo es una incoherencia por ahí en el mensaje, veo una incoherencia en el mensaje porque pasaron unas elecciones provinciales donde se hizo un discurso del Frente con Voz y hoy escucho otro discurso. Me parece que en política es muy importante mantener la coherencia, me parece que la coherencia es la que nos lleva por buen camino y yo veo primordialmente en lo dialéctico esa diferencia entre lo que es nuestra lista y en este caso la lista de Juntos por el Cambio. Después, en lo territorial, en lo laboral, en lo político, estrictamente, me parece que es claro, nosotros tenemos una lista con una gran experiencia, la encabeza José Luis Gioja, la lista Graciela Caselle, Torren, después venimos integrando la Mayra Cepeda, Laura Romero, yo, y la lista de ellos, la verdad que sin desmerecer, por supuesto, a Marcelo que ha sido intendente de Santa Lucía, creo que Susana Laciar, diputada provincial, es una lista que representa a Cambiemos, me parece, me parece que en ese sentido ellos tienen claro de qué sector son y cuál es el país que quieren, ellos defienden este proyecto que hay hoy en Nación y me parece que esa va a ser la propuesta de ellos. Proyecto que por allí a la provincia le ha dejado muchas áreas donde ha tenido que hacerse cargo, la provincia, nosotros lo veíamos, el tema transporte, el tema vivienda, bueno, las deudas que hay con la Nación, con la provincia también. Sí, un proyecto, a ver, miren, para ser ejemplificativo, un proyecto que prioriza el arreglo de una plaza antes que las vacunas para los sanjuaninos. ¿Y por qué digo esto? Porque los otros días leí una noticia que cuando Frigerio vino a San Juan, prometió, cuando estuvo con Orrego, que iban a venir 23 millones de pesos para arreglar la plaza de Santa Lucía y nosotros vemos que la Ministra de Salud de la provincia de San Juan reclama a Nación 37 millones de pesos que es un faltante en vacunas que Nación no envió a la provincia de San Juan. Entonces un gobierno nacional que está priorizando ponerle luces LED a una plaza de un departamento en un monto similar, menor, pero similar a las vacunas para enviar a San Juan, me parece que habla por sí solo. Me parece que nosotros no estamos en esa vereda, nosotros pensamos en otras cosas, nosotros pensamos en los jubilados, en la educación, en la salud y no estamos pensando en los medios de comunicación o en cómo disfrazarnos de algo de lo que no somos. Bien. La verdad que va a ser una campaña que quizá aquí en San Juan va a mantener el tono que tuvo la campaña provincial, de respeto, no mucha comidilla política, digamos, entre listas y listas, pero parece que hay otras jurisdicciones donde va a estar la madre de todas las batallas, como Buenos Aires, que lo charlábamos antes de ir al aire, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en Buenos Aires se va a dar una elección reñida, está bien, reñida. Me parece que el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, es muy grande. Me parece que la situación económica que está pasando en Buenos Aires es crítica, es crítica porque uno tiene contacto, gente que vive en Buenos Aires, y la verdad que ellos la están pasando muy mal, muy mal la están pasando. Y me parece que ahí se va a dar una gran batalla de proyectos. El proyecto, por un lado, de Axel Kicillof y Magario, y por otro lado el proyecto de Vidal, que es el que hoy está gobernando y es el que hoy está, bueno, tiene las consecuencias de las que estamos hablando, ¿no? Exacto. ¿Y cómo llega Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo la ves vos, Facundo, desde aquí de San Juan? ¿Cómo llega a estas elecciones como candidata a vicepresidenta? Desgastada, afectada por todo lo que está pasando, con fuerza, ¿cómo lo analizas? Yo la veo aportando su experiencia, la veo, a ver, por supuesto que muy golpeada, pero porque ha sido muy denostada, muy golpeada en todos estos años, la veo fuerte igualmente, o sea, no la veo vencida ni para nada, pero la veo aportando su experiencia, la veo desde un costado acompañando a Alberto en esta fórmula, aportando todo lo que tiene para aportar como expresidenta de la nación, como la verdad una líder opositora como hace muchos años no hay en la Argentina, me parece que representa todo eso, representa a gran parte de los argentinos y desde ese punto me parece que es muy importante la fórmula de Alberto y Cristina, los dos, desde ese punto la veo. Y ya viniendo al tema más personal tuyo, ¿qué te dejó la experiencia de Rivadavia? Recién hace ratito estábamos charlando también, bueno, de que había pasado la elección provincial, ¿qué le aportó a Facundo Perrón en la experiencia de haber competido en una lista, en la espacio en Rivadavia? Para mí fue muy buena la experiencia porque uno está en política porque quiere estar con la gente, quiere solucionar, quiere cambiar la realidad de vida de las personas y desde ese punto de vista tuve la oportunidad de recorrer todo el departamento, de visitar a mucha gente, de estar en contacto con mucha gente, de poder llegar a mucha gente también por las redes sociales, por cualquier medio de comunicación y desde ese punto de vista me dejó una muy buena experiencia, la verdad que la gente en Rivadavia, yo siempre digo, es un electorado que exige mucho, que me parece bien, me pone orgulloso que en mi departamento tenga un electorado que elija de esa manera, me parece también que hicimos una gran elección dentro del frente, nosotros tuvimos unos pasos grandes porque tuvimos tres listas, hicimos una gran elección, me parece que el actual intendente había hecho una gestión aceptable, pongámosle de esa manera, me parece que la gente lo volvió a elegir, es legítimo eso y nosotros tendremos que seguir trabajando para lo que viene, para cambiar la realidad de Rivadavia porque nosotros creemos igualmente en un Rivadavia mejor de lo que hoy vemos, esperamos que el vecino haya elegido bien y que esté conforme con la gestión que ha elegido y bueno, seguiremos trabajando para el 2023. ¿Hicieron un mea culpa dentro de la Junta, digamos, de ponerse a analizar y ver, bueno, qué pasó, digamos, porque por allí los números, cuando uno analizaba los números de las PASO, al ir todos juntos a la General, bueno, quizás esta situación lo fortalecía más en las PASO que en la General, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? ¿Se analizó? Sí, mire, a ver, un mea culpa siempre uno se hace porque si no sería, no evolucionaría si no hace un mea culpa y no se pone a pensar qué hizo mal y qué hizo bien. Igualmente fue positivo lo que nosotros sacamos en conclusión porque tuvimos más o menos el mismo caudal de voto, la lista que quedó, tuvo más o menos el mismo caudal de voto que las tres listas a posterior. Lo que pasa que en este caso después el Intendente actual sacó un poco más de voto de lo que había sacado en las PASO. Ahí fue la diferencia, se hizo todo lo que se tenía que hacer, se trabajó mucho, se trabajó en conjunto, se trabajó con respeto con las tres listas, recordemos que fue un aspaso de tres listas y la verdad que en ese sentido Rivadavia mostró una madurez dirigencial importante. Ese fue el balance, de ahí a que nos quedemos hablando de lo mismo es como que no sirve. Ya al otro día empezamos a pensar en lo que viene y lo que viene son estas elecciones de agosto y de octubre que son las elecciones nacionales en las que en Rivadavia también queremos ganar. Queremos ganar porque las últimas legislativas nacionales en Rivadavia se ganó. Rivadavia eligió el modelo, nuestro modelo, nuestro proyecto. Entonces vamos a trabajar para lo mismo porque nos parece que Rivadavia, como digo, el electorado tiene una manera especial de pensar y me parece que elige bien. ¿Vos vas a seguir con esas ganas o con ese proyecto de competir por la Intendencia en las próximas? A ver, es muy largo el camino. Es muy largo el camino. Falta mucho, pero uno por allí, cuando está en el corazón, eso está. Sí, por supuesto. Yo amo mi departamento y me encantaría algún día, sin poner fecha, poder ser Intendente de Rivadavia, por supuesto. Pero, a ver, hay una dirigencia muy grande en Rivadavia, generacionalmente también, que va a trabajar a la par de uno, con uno, para en el 2023 poder ser gobierno. Bueno, me parece que los nombres, ni hoy, ni faltando poco, no tiene sentido. Creo que hay que trabajar mucho. Uno cuando está en política, siempre lo digo, yo, para mí la política es un estilo de vida, no es un trabajo. Entonces, nunca voy a dejar de vivir de esta manera y sentir y trabajar en la política de la misma manera, por mi departamento, por la provincia o donde me toque estar. Bien, bueno, Facundo, entonces, lo veremos caminando en las calles con los demás candidatos. Siempre. También con mucha experiencia, como decía usted, en esa lista, una lista con experiencia en la Cámara de Diputados. Así es. Bien, bueno, muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias a vos, gracias por invitarme. Bien, bueno, nosotros hacemos una pausa en esto que es el Diario 35 y ya seguimos con más información.